El gobierno de México Ha sido demasiado positivo cuando establecieron su primera expectativa de crecimiento que ya había reducido. Me parece que es la tercera vez que la ajusta, lo cual quiere decir que si no estamos creciendo no hay la inversión que se requiere ni la que se esperaba y por supuesto que tampoco se están generando los empleos que necesita la población. Es decir, ahorita ya el pronóstico del crecimiento del PIB que es el valor de todo lo que se produce en el país bajó a 1.8. Inicialmente era casi 3.5. O sea, está reduciéndose a la mitad y el 3.5 ya era insuficiente. Ya no era... México necesita crecer al 6% para que pueda atender la demanda de empleo. Y desde luego ya reduciéndolo al 3.5 ya era grave. Pero más grave todavía es que ahora está al .8. Es decir, 1.8. Pero el primer semestre fue de un punto. Es decir, para que pueda alcanzarse el .8 tendría que crecer mínimo 2% en el segundo semestre. Es probable que sí lo logre. Pero de cualquier manera llegar a un crecimiento, incluso aunque fuera el 2% en todo el año, es una cuestión riesgosa, preocupante. Porque simplemente cada punto que crezca el PIB significa 200.000 empleos. Entonces, si se necesita 6 puntos y estamos creciendo al 2 en el mejor de los casos, pues están dejándose de generar 800.000 fuentes de empleo al año. Sí, por supuesto. Y bueno, todo esto ha aparejado a estos aumentos mensuales de la gasolina, de los combustibles, que van encareciendo también poco a poco la vida de los mexicanos. Porque aunque se diga que no, finalmente eso origina que otros productos vayan aumentando su precio a los problemas que existen en el campo, a la escasez de algunos productos, al encarecimiento de otros. Y en un sin fin de problemas que la verdad tienen a los mexicanos sin trabajo, con productos caros, con poco acceso, con pocos apoyos. Y en una situación económica muy difícil. Sí, y esto sí le va a dificultar mucho el desempeño del propio gobierno y desde luego la gobernabilidad, porque es riesgoso que el país esté caído. Y la explicación que se da es que el entorno internacional económico es adverso, es negativo. Pero yo creo que precisamente eso pone de manifiesto la necesidad de que se reactive el mercado interno, que se haga política para que haya mercado interno. De lo contrario, si estamos dependiendo del exterior, pues estas son las consecuencias precisamente, ¿no? Por supuesto, ahí están, ¿no? Es grave y pues habrá que ver qué es lo que sucede. Por otra parte, queremos comentar también en el ámbito político el tema también del PRD. Ya hablamos del PAN, ahora el PRD tuvo elecciones, lo mencionamos el domingo. Y bueno, Nueva Izquierda, que es la corriente que estaba en segundo lugar por debajo de Alternativa Democrática, se ha declarado ganadora y pues advierte que va a pedir la salida del actual líder y del actual coordinador. Lo cierto es que primero en el PAN, si se ratifica a Óscar Sánchez y si se ratifica que gana Nueva Izquierda en la Cámara, seguramente va a haber jaloneos al interior de la legislatura porque podrían sacar a los coordinadores actuales a hacer cambios. Es más difícil en el PRD porque en el PRD Héctor Bautista tiene mayoría, pero en el PAN no. En el PAN seguramente se va a hacer lo que digan Óscar Sánchez y Ulises Ramírez. Yo vi la información oficial que mandó la corriente ADN, pero me parece que están equivocando de objetivos y de lucha. Están festinando como si hubieran ganado el gobierno del Estado, la presidencia de la República. Yo creo que ahí ponen los PRD Héctor Bautista, se organizaron para pelearse entre ellos en los espacios de poder interno y que sus éxitos, sus grandes logros son derrotar al otro grupo compañero de partido. A mí me parece que eso es absurdo, es risible, es ridículo, que sientan que ese es un gran logro, el logro deben de conseguirlo, que obtengan una alta votación, que ganen el Estado de México, que ganen el Congreso. Que se pongan a trabajar, que se pongan a trabajar internamente, disputándose los espacios, pues es una cuestión, una visión muy mezquina de todos, ¿no? Y de manera, digo, para ver la dimensión, ¿no? El PRI en estos momentos también está inmerso en el proceso interno, está entrando a los cambios que vienen para sus comités municipales y sus consejos de manera muy discreta, pero con una estructura que sí trabaja y que sí le da resultados. Sí, efectivamente, y todo el mundo sabe aquí que nosotros no somos admiradores de ningún partido especial, ¿no? Pero además, por cierto, el PRI acaba de renunciar Miguel Sámano Peralta, que es diputado federal, a la Secretaría de Organización, una renuncia también sorpresiva, porque es un hombre con mucho poder, es decir, es una gente de las más cercanas al Presidente de la República, incluso ahora que corren las versiones de que se puede ir el gobernador al gabinete, se mencionaba su nombre como sustituto, y me dicen que cuando festejó el Presidente Peña aquí en el Estado de México su cumpleaños, le dio un trato muy diferente a Sámano del resto de los políticos, por encima incluso del gobernador. Entonces, ¿quién sabe qué pasa ahí? Pero el PRI te procesa de otra manera su desacuerdo, ¿no? Sí, habrá que ver qué pasa, ahí está Jaime Barrera ahora, quien fue Secretario de Transporte, ahora ya es Secretario de Organización, a ver cómo le va en ese cargo. Y bueno, mencionar rápidamente, pues sigue el jaloneo de la reforma energética, ya presentó Góptimo Cárdenas su propuesta, es una propuesta distinta, sí, con cambios que permitiría la inversión privada, pero sin modificar la Constitución. Sí, creo que esto también va a entrar en una etapa de debate más acalorado, y a medida que se aproxima el tiempo en que se vaya a oficializar el tratamiento legislativo del asunto. La cuestión es muy relevantísima, ¿eh? Yo creo que no puede equivocarse el gobierno, nadie, en este tema. ¿Con el riesgo de no regalarse? Imagínense, lo difícil que sería después de revertir una sociedad como una empresa si era lesiva para los intereses del país. No, sería gravísimo. Y también, en este mismo marco, la reforma educativa, que bueno, se habló, estuvo la legislatura tratando de sacar las leyes secundarias en materia educativa, incluso ayer por la noche estuvieron en una sede alterna, y bueno, ahora hubo un receso, y se supone que sí se va a tomar en cuenta lo que está peleando la CENTE, que ha prácticamente inmovilizado una parte del Distrito Federal, están en plantón permanente en el Zócalo, cerraron la Cámara de Diputados, también se manifestaron ante el Senado, y pues veamos a qué llegan, a ver si realmente hay diálogo, y si realmente toman en cuenta la opinión de los maestros, y de qué manera. Sí, esta posición radicalizada de los maestros, de luego, también forma parte del escenario difícil que enfrenta el Presidente Peña, precisamente del que hablábamos antes, porque imagínense, indiscutiblemente ese radicalismo está llevando a, pues incurren en violación a cuando menos reglamentos. Niños y clases. De todo, y perjudican a la población. Sin embargo, por las condiciones que vive el país, no se les puede aplicar la ley en forma enérgica a 10 mil maestros, donde los encarcela, y además, quién sabe si pudieran ser encarcelados sin violencia, sin actos que pudieran generar. Y todo el problema que le echan a Miguel Mancera, también. Y entonces, la situación está bien delicada, pero sí, la gente debe de reflexionar, es imposible que reflexionen, tiene toda su vida, eso le da resultado, y entonces, los perjudicados de la educación y los niños, ¿no? En Oaxaca, no tienen. Pero también es importante que los diputados dialoguen, que no solamente estén imponiendo una ley, son representantes populares, tienen que tomar la opinión de todos, y me parece que aquí, pues también se ha satanizado mucho a los maestros, los maestros sí han incurrido, por supuesto, en violaciones, pero se les promete una cosa y tampoco les hacen caso después. Lo que pasa es que los maestros son indefendibles, sobre todo los de Oaxaca, porque Oaxaca tiene los niveles más bajos de aprovechamiento por los días de clase que pierden en sus movilizaciones. Yo creo que el maestro debe, primero que nada, cumplir con su obligación de enseñar y enseñar bien, y después exigir sus derechos, exigir sus derechos, claro que tiene razón. También debe haber maestros buenos. Y bueno, también mencionar en este ámbito de las reformas que se han hecho, nos falta la de transparencia, una reforma que, bueno, ya habían los senadores aprobado una reforma bastante buena, donde le daban autonomía al IFAI, donde no permitían que se atacaran sus resoluciones, e incluso tanto los sindicatos como los partidos políticos ya eran sujetos obligados. Pero ahora los diputados federales hicieron un cambio, sobre todo el PRI y sus aliados, por ahí algunos del PRD también votaron a favor de esto, para que algunos fallos del IFAI puedan ser atacados, por ejemplo, por la PGR, por derechos humanos, por un área del gobierno federal. Los partidos políticos ya no serían sujetos obligados, es un retroceso, se ha advertido. Y bueno, por ahí ya hubo un amago de senadores de oposición de que no van a permitir que esta contrarreforma salga. Sí, al regresar la minuta al Senado, desde luego tiene que volver a examinarse y a votarse, y desde luego el PRI no tiene mayoría en el Senado, el PRD y el PAN, y sus aliados de ellos, hace mayoría, entonces es difícil que también la contrarreforma pueda tener éxito. Es una reforma gravísima, porque lo que quieren las autoridades ahí, al parecer, es escudarse y evitar que pueda tener, que tengamos plenamente este derecho de acceso a la información. Sí, claro que es importantísimo para combatir la corrupción. Transparencia, y además estar en una oposición total a lo que prometió el presidente Enrique Peña, de que iba a abonar por la transparencia y a buscar una buena reforma. Y desde luego, también no queremos dejar de, no queremos desprechar la ocasión, para felicitar a nuestra compañera, amiga y respetabilísima extraordinaria reportera, Claudia Hidalgo, que recibió el premio estatal en el periodismo científico. Así es, la verdad es que, bueno, Claudia es una muy destacada y reconocida periodista de aquí del Estado de México, ha tenido varios reconocimientos, y bueno, ella siempre hace trabajos de gran calidad, y pues este premio es, por supuesto, merecidísimo. Sí, definitivamente, fuera parte de ese grupo de gente que dignifica el premio, entre los cuales también destaca aquí la compañera Violeta, por su comportamiento, por su vocación, por su honestidad, por su capacidad, y por toda una serie de cualidades que la, que reúne, ¿no? Y que, creo que esto fue merecido, y ella también merece no solamente eso, merece más que mucho su premio estatal de periodismo, José María Escona. Así es, ese, pues es un premio que le ha dado, además, una institución, y por supuesto, de calidad también, es bastante reconocible, nosotros, por supuesto, la mandamos felicitar, y bueno, pues esperamos que sigan muchos éxitos. Es por un trabajo que se publicó en Milenio Estado de México. Sí, efectivamente. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo, queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Macari, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, ojalá que los pueda hacer en otro programa. Buenas tardes, ojalá que los pueda hacer en otro programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.